Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Mesa, soy boxeador profesional y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en esta cápsula de Sportline.cl ¿Estás tomando tu resguardo necesario para proteger tu dentadura y practicar tu deporte favorito de contacto? Hoy te voy a mostrar los distintos tipos de bucales que puedes encontrar en Sportline.cl Te enseñaré sus características, de qué forma se moldean y la importancia que tienen al momento de practicar tu deporte favorito. El protector bucal es un elemento infaltable en cualquier deporte que implique caídas o contacto físico. Su función principal es protegernos contra fracturas dentales, cortaduras de labios o cualquier otro daño que se pueda producir en la boca. Es importante mencionar de que hay distintos tipos de bucales, pero para poder escoger el más adecuado dependerá del deporte que estés practicando. Comenzaré con el bucal Evergel, que cuenta con tres capas de protección. Incluye una capa interna de gel suave para una mayor adaptabilidad, una capa intermedia pero una absorción más eficaz a los golpes y un escudo protector exterior rígido para una máxima protección contra impactos. Es un muy buen bucal que se ajusta a medida y es cómodo. Además incluye una caja plástica para guardarlo después de usar. Cuando hablamos de bucal doble nos referimos a que protege toda tu boca, tanto la parte superior como la inferior de tu dentadura. Cuenta con un canal de respiración central que proporciona un buen flujo de aire. Este modelo maximiza la protección en tu boca. El protector bucal Everchill, simple de Everlast, está construido por dos capas protectoras. Una capa interior que absorbe los golpes rodeada por una goma exterior más rígida que protege de los impactos. Y también incluye una caja plástica para poder guardarlo luego de entrenar. Este bucal ofrece protección en la parte superior de la mandíbula y maximiza la comodidad. Si aún no te decides cuál bucal usar, el bucal doble te ofrece máxima protección y el bucal simple protección y comodidad. ¿Cómo podemos moldear nuestro bucal? Lo primero que necesitamos es un bol con agua caliente recién hervida, un bol con agua fría a temperatura ambiente y un utensilo para manipular el bucal. Vamos a sumergir el protector bucal en agua caliente recién hervida por al menos 20 segundos. Con la ayuda de una cuchara vamos a sacar el protector bucal, lo sumergimos en agua fría, lo llevamos a nuestra boca para poder moldearlo con nuestros dientes. Si sientes que aún no logras adaptar el bucal a tus dientes, repítelo dos o tres veces o las veces que sea necesario. La idea es que el bucal al recibir un golpe no se te salga para así proteger bien tu dentadura. Otro consejo que les quiero dar es de que mantenga la higiene de su bucal, lavándolo después de cada entrenamiento para evitar de que genere bacterias y malos olores. Espero que este contenido te haya sido de mucha utilidad y si fue así, suscríbete, haz clic en la campanita y activa las notificaciones. Y si quieres saber más contenido, déjalo acá en los comentarios para que nosotros podamos hacer más cápsulas acá en sportline.cl. ¡Suscríbete!